Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cortoclick. Hoy les traigo el review de este anillo, el Ultra Human Ring Air, que viene cargado de muchísima tecnología y está muy bueno. Así que, comencemos. ¿Qué es lo que trae la caja? Por supuesto, su anillo, que ya lo vamos a ver en detalle. Viene con su guía de inicio rápido y papeles de garantía. Viene con su cable de USB-C a USB-C para cargarlo, que de hecho es un cable tipo nylon, entonces vamos a tener un cable bastante resistente. Y viene también con su estación de carga, por supuesto, que es negro mate y en la parte trasera viene su entrada de USB-C para cargarlo. En sus dimensiones y peso tenemos que tiene un ancho de 8,1 milímetros, un grosor de 2,45 a 2,8 milímetros según la talla y en el peso es de 2,4 a 3,6 gramos según la talla. En sus materiales tenemos que es de titanio reforzado con carburo de Wolframio y en su interior tiene resina epoxi. En su conectividad viene con Bluetooth 5LE. En su compatibilidad con los teléfonos tenemos que se puede utilizar a partir del iOS 14 para arriba o también del Android 6 o superior. En sus sensores tenemos que tiene un sensor PPG, sensor de temperatura de la piel, sensor de movimiento de 6 ejes y SPO2, que sería la medida de oxigenación en la sangre. En su batería tenemos que es una batería de 24 milímetros, ustedes dirán, eso no me suena muy bien, pero bueno, se supone que dura alrededor de 6 días cargado, pero yo lo he probado y dura alrededor de 4 días, casi 5 días podría decir, pero me parece que está bastante bien para este dispositivo tan pequeño y una batería tan pequeñita. Su duración de carga es de alrededor de 2 a 3 horas. En su resistencia al agua tenemos que viene con IPX8 y podemos sumergirnos hasta 100 metros de profundidad. Cuando vamos a ordenar el anillo, lo primero que nos pide UltraHuman es la dirección para poder enviarnos este kit de medida para ver cuál es el anillo que mejor se adapta a nuestro dedo. Aquí hay diferentes medidas, tenemos desde la medida 5 hasta la medida 14, entonces es muy importante saber esto para poder saber cuál es el que se adapta mejor. Podemos utilizarlo alrededor de una semana y de hecho este kit es gratuito, entonces no vamos a tener que pagar por esto. Y después de eso nos envían, por supuesto, nuestro anillo. En cuanto a la resistencia a este anillo, la verdad es que me ha resultado bastante bien y me ha impresionado, de hecho, porque he tenido que hacer muchísimas tareas estos últimos 15 días, desde ir a trabajar con cámaras, con luces, que llevando stands, que llevando valijas, de hecho se ha arrastrado y se ha caído el anillo y no le he visto ningún rasguño. Eso es muy bueno, me habla muy bien de este dispositivo, entonces por la parte de resistencia estamos súper bien. En la parte de comodidad creo que me he sentido muy a gusto con el anillo, tal vez para personas que tengan los dedos más delgados puede que no les guste porque sí es un poquito gruesito, ¿verdad? Pero en general a mí me ha gustado mucho cómo se ve en mi dedo y la verdad es que no he tenido ningún problema en mi caso. Y me parece que lo más importante en este anillo es el software que trae su aplicación UltraHuman. Creo que ha hecho un muy buen trabajo para poder tener buenos datos, por lo menos en la parte del sueño sí creo que es perfecto, es increíble cómo maneja los datos del sueño este software. Pero aquí podemos un poco ver el software, podemos ver que el índice de sueño en mi caso es de 71, obviamente entre más lleguemos al 100 va a ser mejor. No he dormido muy bien estos días porque he tenido que trabajar muchísimo, pero acá nos dice que es lo que necesitamos. Tenemos acá un tiempo en la caída del sueño total, la eficiencia un 83%, yo creo que podemos inclusive meternos acá en el sueño total, en el semanal 5 horas, el día de ayer 6 horas, 6 horas 50, aquí nos dice más o menos. El día que más he dormido ha sido el lunes 3 de junio, que dormí casi 8 horas, eso es bastante extraño en mí, pero bueno, acá nos dice más o menos qué tenemos que hacer. Y también vienen otras cosas, los contribuyentes del índice de sueño, como la eficiencia del sueño, dice que necesita atención, la temperatura es óptima, que bueno, esto lee la temperatura, eso es importante de nuestro cuerpo. Dice que es óptimo, en tranquilidad dice que estoy bien, en sueño total necesita atención, tiempo de restauración está súper bien, saturación promedio de oxígeno estoy en un 99%, entonces todo bien. Acá están las etapas del sueño dice cuando estoy despierto, cuando estoy en sueño REM, en sueño ligero y sueño profundo, aquí me dice todo el porcentaje, entonces inclusive podríamos irnos acá a la gráfica donde nos indica cuáles son los momentos que y a qué horas es que estamos despiertos, entonces eso me encanta. También el movimiento, acá dice que tuve movimientos un giro y vueltas durante el sueño, frecuencia cardíaca, o sea, tenemos cantidad exagerada de información para tenerlo en cuenta y poder mejorar nuestro sueño. Al igual acá, la recuperación dinámica, el ritmo de estrés que tengamos también, vamos a ver, por acá dice que debo de comenzar a relajarme porque ya se supone que estoy en el momento de que ya tengo que ir a dormir, entonces vamos a ver acá en el movimiento también, aquí viene pasos totales del día de hoy que fueron 2947, nos podemos meter por acá, por supuesto que he tenido unos días con mucho más movimiento, vamos a ver si lo dice acá por acá, 3000, casi 4000, 9000 pasos el jueves, acá nos traquea absolutamente todo, todos nuestros movimientos y eso es algo que me encanta, que no tengo que ver mi reloj a cada rato, eso me gusta muchísimo la verdad. Algo que me ha gustado mucho es esta parte que dice ventana de restricción de cafeína, la decadencia de la cafeína. Normalmente uno toma café en la mañana y café en la tarde, por lo menos eso es lo que yo hago, pero me ha gustado mucho porque me empezó a decir que a partir de las 3 o 4 de la tarde ya no debería tomar café porque si no me va a afectar el sueño y lo he comprobado y la verdad es que me ha impresionado mucho esto, he dejado tomar café después de las 4 de la tarde en algunos días y de verdad que sí mejora el sueño, entonces eso es algo que me gusta, que también se adapta a lo que nosotros hagamos en cuanto a esta parte de la cafeína. Entonces inclusive acá nos dice que si queremos tomar leche tibia o leche de almendras, té de melisa, té de manzanilla, té de menta, té verde descafeinado, jugo de cereza agria y té de raíz de valeriana. Yo creo que esto está interesante, que son sedantes para dormir según esto, esto no lo he probado, de hecho no lo había visto, pero inclusive nos dice cuántos mililitros y cuántos miligramos de esto debemos de consumir. Entonces está muy interesante esta parte. Igual acá como podemos ver la frecuencia cardíaca, el fitness cardio que no he podido hacer ejercicio en estos días y la temperatura como les dije hace poquito que en la desviación de temperatura estoy un poquito debajo del rango óptimo. Habría que ver cómo podemos mejorar esto. Acá nos dice acá abajo la temperatura de la piel. Por supuesto que nos dice la batería del anillo cuánto nos queda y acá en este momento lo que me queda son 59%. Algo que me gusta también es que nos dice que podemos encontrar a nuestro anillo. Entonces si me alejo, acá están viendo, estoy haciéndolo para acá arriba, 84, 94 centímetros, estamos a un metro dice y yo creo que si está casi que correcto. Si lo acerco, empiezo a acercarlo al teléfono. Y empieza a bajar los centímetros. Entonces yo creo que tenemos un rango bastante bueno para poder encontrar a nuestro anillo si es que se nos pierde. Entonces eso está súper bien. Ahí está, 47 centímetros. Prácticamente acá está lógico, pero está muy bien esa parte. Me gustó mucho de cómo encontrar nuestro dispositivo. Algo en lo que está compitiendo Ultra Human con este anillo es que no viene con suscripción a diferencia de su competencia Aura. Esto está súper interesante y de hecho me parece impresionante porque si nos vamos en la parte de abajo, acá podemos en la parte donde dice descubrir. Podemos tener cosas como por ejemplo podcast que nos pueden ayudar a mejorar en muchas áreas. Entonces aquí tenemos a varios expertos donde nos explican y algo que me parece impresionante que tengo que utilizarlo es que tenemos entrenamientos gratis. Y eso está chivísima que podemos tener como por ejemplo pilates, corrección de postura, yoga, transformación total de nuestro cuerpo. También total burn, también funcionales de fuerza. O sea, tenemos cantidad exagerada de cosas y lo mejor es que es en video. Aquí simplemente le damos tap al video y acá viene el programa, ¿verdad? Semana 1, semana 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos son 8 semanas, imagínense. Y cada semana viene con videos de alrededor de 1 minuto, 2 minutos, hasta 24 minutos, como por ejemplo este. Vamos a darle play a este acá. Le vamos a dar comenzar sesión. Y así de simple. Tenemos una clase gratis con un profesional. Como pueden ver está en alta definición. Entonces aquí nos dice qué es lo que vamos a hacer en esta sesión paso a paso. Y eso me parece impresionante que tenemos esto gratis. Eso es lo mejor, que es gratis. Entonces no solamente vamos a comprar el anillo, sino que vamos a tener sesiones gratis de todo tipo de ejercicio. Y yo creo que prácticamente se paga solo el anillo con estos entrenamientos gratuitos que podemos hacer en nuestro hogar. También tenemos audios de meditación. Que eso me parece muy chiva. La verdad esto está muy bonito. Inclusive tenemos también música. Si queremos relajarnos en la noche antes de dormir. Y también cuentos o historias de algún tipo para poder dormir. Esto está súper bonito. La verdad también tenemos sonidos. Por ejemplo, si queremos poner sonidos del océano. Si queremos poner sonidos para que nos hagan dormir mejor. Yo creo que está súper bien esta aplicación. Y yo creo que está impresionante saber que es gratuita. Eso es lo que más me impresiona. Algo muy importante es el precio que ronda los $350. Y de hecho les tengo un descuento para ustedes. Si ponen el código CLICK10 en la página cuando vayan a comprarlo. Así que vayan y aprovechen ese descuento que está por ahí. Pero bueno, yo creo que es un anillo bastante interesante. Lleno de tecnología. Y no solamente estamos comprando el anillo. Sino también estamos comprando un montón de cosas en su aplicación. Que ejercicios gratis. Entrenamientos gratis. Sonidos, música, podcast. Yo creo que es impresionante todo lo que trae este anillo y su aplicación. Así que no sé qué piensan ustedes. Me encantaría saberlo en los comentarios. Recuerden que también les voy a dejar toda la información completa de este dispositivo. En mi página web. En la parte del blog. Para que vayan a chequearlo. Bueno, nos vemos en la próxima. Pura vida gente. Chao. Chao.